Patagonium, presión arterial para todos Argentina. Patagonium es un esfigmomanómetro multicámaras con conexión selectiva. Históricamente se han usado los brazaletes para tomar la presión arterial. En las últimas décadas se recomendaron brazaletes con cámaras adecuadas a cada brazo. Hubieron muchos intentos para lograr tener un brazalete con la mayor cantidad de cámaras disponibles. Pero este desarrollo no solo resuelve el problema, sino que pueden existir en el mismo brazalete tres, cuatro o más cámaras de distinto tamaño, siempre disponibles y simultáneamente con modo de elección de la cámara adecuada, totalmente sencillo y rápido. Es de pequeñas dimensiones en tamaño, lo cual permite guardarlo en un estuche pequeño. La presente invención se refiere al campo de la medicina, de la veterinaria y de los instrumentos para la medición de la presión sanguínea. Más particularmente consiste en un esfigmomanómetro multicámaras con conexión selectiva que es capaz de adaptarse a los distintos tamaños de miembros a los que se le aplique mediante distintas cámaras que pueden ser seleccionadas a través de medios de conexión manual. Patagonium está pensado para ser utilizado en medicina en adultos, niños y neonatos de distintos estados nutricionales, en veterinaria, en animales. Una de las principales ventajas del presente esfigmomanómetro es que resulta apropiado para tomar la presión arterial a personas con miembros de diferentes tamaños, adultos, adolescentes, niños, neonatos, de talla normal o anormal, obesos, desnutridos, eutróficos. Incluso puede lograrse una perfecta adaptación en el caso de pacientes obesos con brazos coniformes. Por lo tanto puede adaptarse a personas de diferentes condición física, edad y estado nutricional para lograr una correcta medición de la tensión arterial en función de cada tipo de paciente en particular. Esto es posible porque se dispone de cámaras inflables independientes para distintas medidas de miembros, por lo que puede seleccionarse la cámara más apropiada en cada caso. Patagonium puede funcionar con distinta cantidad de cámaras inflables, lo que permite aumentar o disminuir su capacidad selectiva en función a cada necesidad. Además, en una de sus formas de realización puede habilitarse cámaras de diferentes medidas, con lo que se asegura la posibilidad de seleccionar aquella cámara cuyas dimensiones permiten rodear la totalidad del perímetro braquial del miembro del paciente. Al disponer de los medios identificadores de las cámaras dispuestos sobre el brazalete y los medios de conexión, la operación es sumamente sencilla. En efecto, simplemente se aplica el brazalete rodeando al miembro del paciente hasta que el extremo aplicado coincide con un medio identificador, tras lo cual se efectúa la conexión selectiva correspondiente a dicho medio identificador. Otra ventaja de Patagonium es que tanto el juego de cámaras como los medios de conexión de la misma pueden ser cambiados según sea necesario sin tener que cambiar el brazalete. Patagonium tiene la capacidad de seleccionar diferentes cámaras cuyas medidas están estandarizadas. Esta estandarización en los componentes del tensiómetro, su sencillez y modo de usar universalizan aún más la toma de la tensión arterial de una forma más fidedigna y segura, facilitando enormemente la realización de estadísticas y la posibilidad de realizar tablas de percentilos de presión arterial propias de regiones o países con mayor facilidad que en la actualidad. Patagonium posee una escala lateral accesoria en el brazalete, concordante ésta con los colores y el número de cámaras elegidas, equivaliendo el borde inferior de cada color de la escala al ancho de la cámara elegida que se encuentra dentro del brazalete, tomando como referencia de inicio el cero de la misma escala o su equivalente, el borde superior de la escala blanca. Esto es de utilidad para visualizar desde afuera la distancia a la que queda el borde inferior de la cámara elegida, del pliegue del codo, según normas internacionales para la toma de presión arterial. Generalmente, en el caso de que el usuario del brazalete sea frecuentemente la misma persona, basta con colocarlo correctamente la primera vez en el brazo según las indicaciones. De esta manera, el brazalete queda transformado en un verdadero manguito inflable, como un tubo, a la medida del brazo del paciente, que puede ser retirado una vez usado por el mismo, deslizándolo hacia abajo y sacándolo por la mano o extremo distal del miembro en el que se está tomando la presión arterial. De esta manera, no necesita de otra persona para colocarlo posteriormente, ni debe abrir o despegar el brazalete, quedando listo para ser usado en otra ocasión. El sistema de fijación es un problema mayor no tenido generalmente en cuenta por los fabricantes. Puede suceder y sucede que en los brazaletes de común uso estén los manguitos inflables o cámaras adecuados, pero no se pueden utilizar porque no tenemos los suficientes medios de fijación. Por tal motivo, el Patagonium presenta la cantidad de material fijador que garantiza la total fijación del brazalete en todo su rango de uso, tanto en brazos muy delgados como grandes u obesos. Patagonium ofrece universalización y profesionalización de la toma cotidiana y doméstica de la presión arterial. Lo importante no tan solo es poder tomar correcta y exactamente la tensión arterial, con la cámara adecuada a cada paciente, sino que siempre esté la disponibilidad y oportunidad de hacerlo, al estar disponible permanentemente y a mano una gran variedad de cámaras inflables y adecuadas a cada oportunidad. Otro punto importante del Patagonium es que el brazalete con las cámaras puede ser utilizado con cualquier tipo de esfigmomanómetro que esté en el mercado, ya sea aneroide, mercurial, electrónico, automático o semiautomático y dispositivo de control arterial ambulatorio. El tensiómetro Patagonium garantiza que lo coloque como lo coloque, siguiendo las indicaciones de uso, el brazo o miembro siempre quedarán cubiertos en un 100% del perímetro del mismo. Se sugiere con una forma más operativa y rápida de iniciar la colocación por el borde izquierdo del brazalete, teniendo como referencia la cara interna del mismo, en coincidencia. Otra de las ventajas es que a pesar de que el brazalete sobrepase el pliegue del codo, este sistema asegura que la cámara seleccionada y colocada correctamente no sobrepase dicho pliegue o flexura del codo. Por lo tanto, las cámaras que sobrepasen dicho pliegue son inactivas y no interfieren en el correcto registro de la presión arterial. ¿Cómo funciona Patagonium? Se selecciona la cámara adecuada según el perímetro del brazo del paciente, pudiendo realizarlo a esto una persona para nada entendida en el tema o hasta un niño con entrenamiento sencillo. Lo ideal es tomar el perímetro con el brazo extendido hacia abajo y relajado. Se toma dicho perímetro a la altura media de la línea que va desde la cromión hasta el olecranón, con la escala adosada en el brazalete, en el borde superior de la cara interna del mismo, teniendo como inicio o cero de la escala el ángulo superior izquierdo de la cara interna del brazalete. Una vez determinado el punto de la escala que le corresponde al paciente y su número y color correspondiente, se circunda el brazo con el brazalete como si lo hiciera normalmente con los brazaletes tradicionales. En el segundo paso, la cara externa de ambos brazaletes, el chico y el grande, se encuentran alojado en dispositivos selector de cámaras, con números y colores correspondientes a diferentes tamaños de cámaras, de menor a mayor. En tercera y última instancia, una vez elegida la cámara a insuflar, se coloca el conector libre, perteneciente a la manguera que va desde el manómetro en un extremo y dicho conector en el otro, ubicado en la cara externa del brazalete, colocándolo en posición adecuada y concordante con la elección de la cámara en color y número. Finalmente, se insufla, procediéndose luego con la técnica clase de Riva Rochi Korotkov. Patagonium, presión arterial para todos Argentina.